Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de un tema que es que en muchas ocasiones la positividad puede llegar a ser tóxica. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. La negación del fracaso es un fracaso. En eso consiste precisamente la positividad tóxica o el positivismo extremo, en imponernos una actitud falsamente positiva, sobregeneralizando un estado feliz y optimista. Sea cual sea la situación, silenciando nuestras emociones desagradables, la paleta de colores emocional abarca emociones desagradables como la tristeza, la frustración, la rabia, la ansiedad o la envidia. No podemos obviar que como seres humanos tenemos ese rango de emociones y todas tienen una utilidad, que nos dan información sobre qué sucede en nuestro entorno y en nuestro cuerpo. No podemos ignorarlas. El problema de la positividad tóxica es que es una negación de todos los aspectos emocionales que sentimos ante cualquier situación que nos plantea un desafío. Negar constantemente todo lo negativo que sentimos en situaciones difíciles es agotador y no nos permite crear resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos a situaciones adversas. Nos aísla de nosotros mismos, de nuestras auténticas emociones. Nos escondemos detrás de la positividad para mantener a otras personas lejos de una imagen que nos muestra imperfectos. El concepto de psicología positiva se ha distorsionado un poco con el paso del tiempo. Enfocarse en los aspectos positivos de las diferentes situaciones que van ocurriendo en la vida puede ser terapéutico y constructivo. El problema es que llevado al extremo puede generar una baja capacidad de afrontar situaciones negativas. Cómo nos afecta bloquear o ignorar las emociones desagradables puede tener consecuencias en la salud. Todas las emociones que reprimimos se somatizan, o sea, se expresan a través del cuerpo, muchas veces en forma de enfermedad. Cuando negamos una emoción, encontrará una manera alternativa de expresarse. Se desvirtualiza el mundo emocional y puede llevar a vivir una vida irreal que daña nuestra salud mental. Tanto positivismo no es positivo para nadie. Si no hay frustración y fracaso, no aprendemos a desarrollarnos en nuestras vidas. Recordemos que está bien no estar bien. Hay una tendencia constante en las redes sociales a mostrarnos perfectos y esto resulta agotador además de irreal. Si hubiera más honestidad en cuanto a las vulnerabilidades, nos sentiríamos más libres a la hora de experimentar todo tipo de emociones. Somos humanos y debemos permitirnos sentir todo el espectro de las emociones. Está bien no estar bien, no podemos ser positivos todo el tiempo. Es más realista decir, esto también pasará cuando estamos en un momento de bloqueo. Todas las emociones son como las olas, van cogiendo intensidad y después van bajando y se convierten en espuma hasta poco a poco desaparecer. El problema es cuando no queremos sentirlas porque nos volvemos más dóciles ante una próxima ola. Es importante validar en lugar de ignorar. Esto significa que es aceptar todas las emociones en lugar de suprimir aquellas que nos hacen sentir mal.